Música Primeramente la gracia de Dios, tu me entiendes, algo sobrenatural Pero lo mas importante es que nosotros tuvimos la victoria con mi equipo Dando el todo por el todo y gracias a Dios que lo pudimos lograr Que fue la parte mas decisiva, entiendes tu en esta parte de la serie Para que los toros se llevaran la victoria Yo diria que el trabajo fuerte, la mentalidad positiva Dando el todo por el todo y yo creo que nosotros nunca perdimos la fe Sino que nos mantenemos como hermanos, como equipo, unidos, unánime en todo momento El hecho de ser parte de un equipo histórico, el que mas victoria ha logrado en una temporada Y te voy a dar otro dato, las tres veces que los toros han sido campeones Han ganado la serie regular también La gloria de Dios, tu me entiendes, nosotros nos enfocamos en todo eso Pero sobre todas las cosas, en esta victoria que nosotros tanto la queríamos Como el, los fanaticos de las romanas, yo se que están agradecidos con nosotros Y la gloria es de Dios, mi hermano